La policía local de Alicante renueva su flota de vehículos con una inversión por parte del ayuntamiento de más de un millón de euros. En total 68 vehículos incorporados en el cuerpo. Vehículos que en algunos casos, como hemos estado viendo, la UPR para las partidas rurales van equipados, tres de ellos ya con el desfibrilador, tal y como se comentó. Tenemos vehículos de todo tipo, motocicletas, scooters, quads, furgonetas, coches patrulla, es decir, atendiendo todas las necesidades, un millón doscientos mil euros invertidos en la mejora del equipamiento de la policía local de Alicante. El alcalde asegura que hace muchos años que no se remodela la flota de una manera tan importante como en la que se ha hecho. Era una reivindicación estar al día en el equipamiento de vehículos de la policía local, esa reivindicación se ha estado atendiendo. Aunque no es la única inversión que se ha destinado al cuerpo de seguridad, también en equipamiento y en el vehículo específico para Tabarca, que entre otras cosas cumple con los objetivos sostenibles. Estrictamente eléctrico, dentro de lo que es la política que vamos a ir aplicando de renovación de la flota en general de vehículos del ayuntamiento, atendiendo a la sostenibilidad y por tanto vehículos híbridos, vehículos eléctricos en función del servicio que se tenga que prestar. No es la única incorporación. 71 agentes interinos tomarán posesión de su cargo muy próximamente. La necesidad de reforzar la plantilla, pues hemos estado a expensas de la Generalitat que autorizara esa nueva contratación de interinos en una plantilla y en una ciudad como Alicante que necesita tener muy atentos servicios como es la policía de barrio, como es la de partidas y como son los servicios generales especializados en las unidades especializadas que tiene nuestra policía local. Desde la Concejalía de Seguridad insisten que el propósito final de todos estos cambios a mejor es modernizar las actuaciones, los planes y a la policía local en general.